¡Hola filmadores! ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Laura y hoy les quiero mostrar cuatro slimes que compré, así que acompáñenme a verlos juntos. Pero antes, suscríbanse aquí abajo en el botón rojo y ¡sigan viendo! Bueno, vamos a abrir el primer slime, que es el púrpura. Entonces, vamos a abrirlo. Vamos a sacarlo. ¡Wow! Amigos, parece gelatina. ¡Wow! Miren, está un poco... ¿Cómo decirlo? Que se pega un poco a las manos. Un poquito, si notan, se ve un poquito. Pero está muy, muy chévere. Ok, voy a tratar de hacer una burbuja porque un día vi que hacían una burbuja. No me acuerdo muy bien, pero vamos a tratar, ¿ok? Estoy tratando de estirarlo para hacer la burbuja. Creo que esto es... Creo que esto... Recuerden siempre que si hacen un slime o tienen un slime, métanlo en un tarrito porque se puede secar. Vamos con el segundo slime y a ver cómo nos va. Este es con pepitas. Tiene pepitas y tiene como es captcha. Ok, vamos. Ah, no, creo que este sí lo puedo abrir sin tijeras. No lo puedo abrir, ¡ah, ya! Ok. ¡Wow! Este es más común. ¡Wow! Está un poquito... Ay, no sé, no sé cómo escribirlo. Amigos, miren lo que encontré. Es como un slime. Tiene como el slime más o menos abajo. No sé si lo vean bien. Ok. Ok, ya. Sacamos mucho. Vamos a ver qué tal nos va. ¡Wow! Está súper... O sea, este se siente muy rico. ¡Uy! Listo. Ah, sí, es que este es más moldeable. Como que es más... Sí, vean como que se pueden hacer figuritas. Y así me quedó mi... Mi perro salchicha. Un poco extraño. Bueno, primer amores, ahora vamos a abrir este que es el de cerdito. ¿Y esto lindo? Y por lo que dice aquí es ruidoso, o sea que suena mucho. Entonces vamos a abrirlo. Ok, ahora tiene una cinta como los otros. Ahora ya está abierto y ya lo vamos a abrir. ¡Ay, qué bonito! ¿Es rosado? Sí, suena. No, 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 no. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! filmadores, recuerden que es el slime no soy yo y por último es este slime que es el azul y me llamó mucho la atención cuando lo compré además por esta mano, que como que se está derritiendo, no sé, entonces vamos a ver ya por fin, por fin esta es la parte que más me emociona siempre ay no, que tristeza quien empaco esto es extraño es muy extraño es como aguado tengo miedo de tocarlo tengo miedo de tocarlo, es como aguado entonces vamos a meterlo wow no, wow este está wow es como si ustedes estuvieran jugando con agua créanme, wow es poquito pero vale la pena wow amigos o sea, aparte de que es azul es es como agua es como agua que no se pega wow miren hasta uno lo pone en la mesa no se pega wow estaría para una broma este slime es muy líquido la verdad que no pensé que fuera así pensé que fuera un slime normal pero no es líquido es más líquido que los demás los demás tienen más forma pueden coger más forma este no pero me encantó wow es genial vamos a ver si suena este no suena pero está super super chévere wow se pegó se pegó oh oh problemas ah no ya está muy chévere bueno aquí ya tenemos todos los slimes entonces este es el ruidoso el cremoso el crunchy el crunchy y el líquido entonces les voy a decir cuál fue el que me gustó más de todos y cuál fue el que menos me gustó el que más me gustó fue el líquido porque es muy suavecito me encanta su textura cómo se siente de verdad y su color me fascinó me encantó y el que menos me gustó fue el crunchy porque o sea me encantó todo también pero cuando juega zona y se le caen las pepitas espero que les haya gustado mucho este video si fue así suscríbanse aquí abajo comenten cuál fue su slime favorito y denle un gran like y también síganos en nuestro musical en nuestra página de facebook y si no les gustó este video ¡hagan lo mismo!